Hola, ¿cómo les va? Estamos con Santi y Tomás, dos jóvenes profesionales de nuestro distrito. Ellos son parte del SIP, una agrupación de Ingeniería para la Paz, que han trabajado para aportarle a nuestro distrito tecnología, pero sobre todo al servicio de la comunidad. ¿Qué es el SIP? Bueno, el Centro de Ingeniería para la Paz, básicamente somos un grupo de profesionales y no profesionales, que digamos, intentamos focalizar ideas que puedan resultar beneficiosas para, en este caso, para Rivadavia. Se preguntarán, ¿qué es Ingeniería para la Paz? Bueno, Ingeniería para la Paz, como sabemos, la ingeniería antiguamente desarrollaba sus proyectos con fines bélicos. Bueno, justamente la Ingeniería para la Paz pretende todo lo contrario, busca proyectos, ideas verdes, que puedan traer algún tipo de beneficio para la comunidad, y en este caso, nosotros, con el desarrollo de esta aplicación, traemos un beneficio para Rivadavia. Y también cabe destacar que, bueno, estamos trabajando en otros proyectos juntos. Si bien estamos trabajando en distintos proyectos de economía circular, en este caso, puntualmente, ellos desarrollaron una aplicación para el servicio de desarrollo humano, para el desarrollo social, que busca puntualmente darnos la posibilidad de trabajar la inclusión financiera, pero también una asistencia social certera, con un monitoreo mucho más directo, pero sobre todo con la asistencia a tiempo para aquellas personas que requieran del servicio. Tomás nos va a contar un poco de qué se trata esta aplicación. Bien, Rivadavia DH es una aplicación que viene a digitalizar, casi en su totalidad, al área de desarrollo humano. Bueno, ¿cómo funciona? Básicamente, tenemos una billetera virtual, o muy parecido a lo que es una billetera virtual, y desde ahí podemos utilizar los bonos, vales o ítems que la municipalidad nos provea. ¿Cuáles son sus beneficios? Para las familias y para los usuarios, ya no se usa más el papel, y podemos ahorrar tiempo, básicamente, usándolo en el celular y teniéndolo al alcance del bolsillo. Y para el municipio, podemos tener un control del presupuesto y de lo que se está gastando, y en el área de desarrollo humano, podemos reaccionar más rápidamente y efectivamente a las necesidades que surjan hoy en día. Bueno, en principio, agradecerles de parte de la comunidad, desde el municipio, esta iniciativa de un recurso que es invalorable, que es incalculable para toda nuestra comunidad, la posibilidad de contar con jóvenes profesionales que ven su realidad, desarrollan conocimiento y que lo ponen al servicio de la comunidad. Agradecer eso porque puntualmente en este desarrollo nos va a permitir asistir a una necesidad casi en tiempo real, con la certeza de que ese vecino que está pasando, esa familia que está pasando una situación compleja, pueda tener a través de la asistencia social o de la Secretaría de Desarrollo Humano, una asistencia en tiempo y forma. Así que agradecerles eso y sobre todo agradecerles los otros proyectos que venimos trabajando y que seguramente redundarán en beneficios para la calidad de vida de nuestra comunidad. Gracias por ver el video.